¿Cómo están? Pues estamos aquí todos los amigos con Paola, la cadena del FNB. Soy su amiga Paola Sassuet, tuve host del programa. Pues estamos aquí con esta gran mujer, gran activista, gran cantante y su hermano, Manuela Torres. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, muy contenta. Oigan, ¿qué es eso? La chiesta está tarde. Una voz maravillosa que sigues conservando, Manuela. Sí, sí. Y cantando con todo el corazón por esta causa tan increíble. Sí, sí. El control de la violencia, por el género, al contra de la trata. No, sí. Te quiero decir que no hay edades, no hay clase social, no hay sexos. No hay. Es en general, es mundial. Bueno, pues, hace cuatro años he estado en la campaña. Y yo te quiero. Y ese me da mucha alegría que, bueno, que haya nacido cantar. Y bueno, por supuesto, también con el consentimiento de la señora Intensio, que es realmente la creadora, la impulsora de esta campaña internacional. Es una mujer con una gran fuerza, con una gran valentía, con un gran amor hacia apoyar, ayudar, rescatar a todos los que tenemos estos problemas de la santa educada. Así es, Manuela. Bueno, nosotros agradecemos el nombre de todo el público que tú estés apoyando esta causa como figura pública, con tu maravillosa voz. ¿Qué consejos le darías a nuestros amigos, a las mamás que vienen a sus hijas, que están expuestas a los medios, a las redes, al público en general? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, el consejo que no les puedo dar es que hay que andar, no hay que guardar, no hay que sentirse culpable tampoco. Hay muchas veces que uno dice, bueno, es que no tengo la culpa de lo que pasó, y se lo practicas a tus padres, que tampoco te entienden en ese preciso momento, ¿no? Bueno, es que no tengo la culpa de lo que pasó, no hay que salir de la casa, pero no hay que estar ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que acudir a las autoridades, a la señora Rosso, con un descanso, a la traca, a la traca, de la traca. Ella, bueno, es aquí precisamente las callenas también, el negro talento, la compañía de Bogotá, el negro talento, la compañía de Bogotá, el negro talento, la compañía de Bogotá. Y entonces, además, Dios, tías, quien sea, hay que acudir y expresar y decir, al ser por muchos tiempos, cincuenta y cinco, treinta y tres, cero, cero, cero. Y bueno, ahora sí que, decirlo, decirlo, expresarlo, para nada sentirse como hambre de lo que haya pasado, porque nosotros somos juntos con nosotros. Y bueno, que este mundo, poquito a poco, vaya cambiando un punto de amor, de luz, a todas nuestras posibilidades con nuestro granito de arena. Porque solo Dios, Dios, la divina justicia, puede cambiar todo. Bueno, también es importantísimo pedirle a no a alguien que nos crea, para que haga posible un milagro. No sé si existen los milagro. Aquí, siempre, con amor y con actitud, todos lo pueden hacer ahora. Sí, 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 sí. Pero también, bueno, agradecemos a todos, pero muchas gracias. 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 Gracias.